bueno muchos de ustedes ahora han preguntado qué ha sido de paco porra os acordáis de bueno un personaje que ha estado bueno pues que ha sido muy creativo siempre no ha narrado historias ha hecho programas ha hecho hasta cine escrito libro y bueno si yo creo que ha estado que ha estado pues recopilando no temas para ahora hacer realidad este libro que se presenta fijaron aquí en marbella yo creo que tenemos casi la primicia la maldición de franco escrito por paco porra y lo vamos a cerrar con mucha alegría hace mucho tiempo que no sabía nada de él y ahora ya me explico por qué bueno pues buenas tardes paco y que me alegro mucho buenas tardes encantadísimo de vuelta a ver tan guapísima tan divina la radiante como siempre el tiempo no pasa por esta mujer cada día más joven a ver es un pacto con los ángeles porque está fantástico es un honor para mí volver a vuestra emisora televisiva y a estos medios de difusión en los que yo me crié recuerdo me ha dicho por favor mira pero bueno bueno como es que yo empecé en televisión yo soy un hombre de radio pero empecé en televisión en san pedro de alcántara que se llamaban aquella época creo yo tenía 23 24 años vídeos comunitarios que eran las televisión locales que hay ahora mismo municipales era una casa encantadora creo recordar que era un bajo o algo así una planta una primera planta donde yo estuve hablando con miles de personas a través de la televisión de san pedro volver a un poco a la vida de antes a a mis remedios caseros a mi botánica a las investigaciones de parapsicología a seguir escribiendo mis libros volver un poco al redil como la cabra tira al monte es un lujo para el espíritu enriquece la moral sube la libido es un alimento interior para el alma porque uno vuelve a donde uno ha sido feliz y yo siempre de alcántara y en toda marbella donde pasé consulta durante muchísimos años pues para ello pasó miles de personas de las mejores personas de españa tanto anónimos civiles como gente muy famosa pero fue de mentalista de astrólogo tuviste reconocimiento desde muy jovencito no paco era muy joven cuando ya sí elena sí se ha reconocido en una parte en otra no porque la televisión de donde vengo yo sigo siendo guionista de mediaset de la fábrica de la tele pero estoy en la retaguardia no quiero salir más tengo cinco profesiones soy parapsicólogo soy astrólogo naturópata escritor y mentalista y luego historiador de cine también pero eso no da para vivir pero la evidencia no es una profesión la evidencia es un don que dios me dio y que dios te da y dios te lo quita entonces es una cosa que la naturaleza sabiamente pues te la ofrece y bueno pues para mí ha sido una satisfacción tremenda volver a marbella y claro sí es verdad que ciertamente los medios públicos de difusión en este caso más de difusión de confusión nacional pues nos invitan a veces a que las personas públicas más conocidas o más relevantes se distorsione su imagen verdadera dándole una un matiz folclórico panteletero potajero y friki en personas que han sido muy cultivadas ahora mismo también porque también habrá pasado también lo tuyo no con todos estos temas no porque las personas hay que reconocer que tenemos pues unos sentimientos no y cuando nos vemos así un poquito apaleado o burlados y tal pues eso debe sentar muy mal y debe demuestrarse un llamamiento para que este tipo de cosas no pasen paco la sociedad civil española esta y europea en general estamos perdiendo una serie de valores universales y hemos en los últimos años he visto un cambio en españa no a mejor sino a peor en parte mentira que si en el futuro luego diga estas cosas o sea que el futuro que es un punto un poco imperfecto se va a saber de la quema aquellas personas que sean muy hábiles que tengan un fondo espiritual común que sean personas altruistas que sean que tengan una proyección de vida una ilusión una esperanza un sentimiento un estímulo para vivir la sociedad ha cambiado muchas cosas en algunas cosas ha mejorado evidentemente en otras empresas hemos mejorado en tecnología en cuestiones digitales en cuestiones de tipo mecánico en ortopedia en cirugía plástica en cuestiones de tipo médico sanitario pero hemos bajado muchísimo muchísimo en valores humanos en educación la cuestión sanitaria la educación y la educación se ha convertido en adoctrinamiento entonces un país sin cultura sin trabajo y sin educación es un jardín sin flores se seca por su propia inercia y si todos no nos unimos porque es mejor sumar que dividir es mejor sumar que restar en estos tiempos de divisiones internas de secesionismos políticos vilmente manejados por políticos no voy a nombrar ninguno por supuesto ya los conocemos sobradamente manejados a través de las escuelas públicas que pagamos todos los españoles españa en ese aspecto se puede ir a una situación muy delicada y muy grave vivimos ahora mismo unos enfrentamientos civiles que yo no he conocido nunca porque yo soy mucho más joven pero me recuerda ayer hemos en tu libro de estos enfrentamientos precisamente en el último libro la maldición de francos que por eso lo presentó en tu emisora todavía no representado ni telecinco la primicia nacional la tienes tú las maldiciones perdón las maldiciones bueno no es que quieran las maldiciones solamente es que las maldiciones siempre han existido desde la época de la biblia desde la maldición y antes de la biblia por supuesto las maldiciones faraónicas las maldiciones egipciacas las maldiciones etruscas las maldiciones que están escritas en los sagrados textos cristianos de la biblia desde caín condenado al trabajo oa dan y eva con el pecado de la manzana pues fíjate el destino de la humanidad hubiera cambiado y la tonta de eva en vez de comerse la manzana se hubiese comido la serpiente y se hace un bolso con ella por ejemplo con la piel pues pero no pues la muy tonta va y el pecado original por culpa de esta de esta señora pero bueno hoy el tonto de adán pero bueno esto son cosas muy genéricas y muy simbólicas pero más aparte yo que soy un hombre muy religioso mi libro es un libro muy documentado por qué se te ocurre hacer este libro llamarlo la maldición de franco porque qué pasó por tu cabeza para escribir en primer lugar es mi octavo libro yo soy guionista de muchísimos programas de televisión he sido uno de los guionistas icónicas marcianas uno de los programas más conocidos de la visión pública y guionista actualmente todavía aunque negro de la para un foo de la para manchana y de la para un comedy hago muchos guiones para humoristas lo que pasa es como yo tengo un sentido del amor muy bueno para desarmatizar un poco mi vida de la de trabajos con personas que tienen muchísimos problemas yo tengo una especial facilidad para que tal las maldiciones desde muy pequeño sé cómo hacerlo no me digas el porqué ni la causa ni mecanismo interno y intrínseco que lleva yo mismo sé cómo quitar ese nudo ahora mismo las maldiciones muchas ya estas son tonterías no no la mantenerse existen una las maldiciones vienen provocadas por la envidia por el revanchismo ideológico por una proyección de la mente descolocada desequilibrada por un trastorno psicosomático nervioso y por una persona que tenga una mala fe interior estamos rodeados de gentes muy buenas gracias a dios pensando por ti por este encantado caminaman por este público que nos sigue maravilloso que me digan a mí en san pedro de alcántara dios mío aquel pueblo maravilloso y maravilla miles de personas de allí pasando por mi casa y por mi vida pero las maldiciones siempre ha existido desde el punto de vista es más bien una proyección mental una persona que odia a otra ten en cuenta que el cerebro tiene una capacidad ilimitada para hacer el bien pero también hay unos fondos interiores que pueden provocar el mal somos somos química y poco más hay personas que despiden bondad en su mirada en su texto en su léxico sus escritos en sus acciones pero hay personas que les gusta hacer el mal y de eso los políticos saben mucho en vez de unir se paran a las personas por remachemos ideológicos por problemas económicos por situaciones de ambición y yo por ejemplo el libro está hablando de la maldición de franco pero que le va a afectar sobre todo a los políticos bueno aquel que saque en primer lugar hay cosas en españa más más prioritarias que se agarran los muertos de las tumbas estos gobiernos estos desgobiernos sean de un mando o de otro porque existe lo ha hecho mal el otro de medirlozo fatal en muchas cosas no voy a nombrar a nadie son cosas que tienen que haberse prevenido antes un problema con el resto de españa que es cataluña que todavía sigue siendo siempre españa toda la vida nunca fue un país ni una nación una serie de condados no podemos decir que sea un país nunca históricamente es mentira desde el punto de vista antropológico histórico no es cierto es una gran tierra la tierra de mi padre y de mis abuelos aunque yo soy de familia andaluza pero confundir a los niños en las escuelas que pagamos los españoles diciendo que es un país que tal y cual no es cierto es hacer daño por hacer daño para provocar extensión para provocar odio y para provocar enfrentamientos físicos psicológicos civiles y familiares la maldición de franco realmente no es que franco haya echado una maldición sino que él hizo un conjuro en el valle de los caídos en 1959 cuando se construyó aquel templo sagrado para unir a las conciencias de un bando y de otro en primer lugar no es un libro de política es un libro de autoayuda es un libro de astrología de parapsicología de medicina natural y un libro que hace mucho bien para la que lo lee porque aquí hay muchos remedios caseros lo que pasa es que son capítulos son casi 500 páginas es el primer libro el primer ensayo es la maldección de franco es un estudio muy documentado acerca de las investigaciones que yo he efectuado en estos tiempos que desaparecí de marbella y que ha vuelto a resucitar casi en semana santa nunca mejor dicho y más y al lado de ti cosa que me alegra y es un gran placer para mí volverte a encontrar así de hermosa como siempre y con este público el libro de maldición de franco es un libro de mucha ayuda y luego al que no sepa un poco la historia que ha sido tristemente manipulada en la zona de cuelgamuros la zona del valle de los caídos hacia la zona de descorriar es una zona que hace muchísimos cientos de años desde la época de felipe segundo en mil quinientos y pico estuvo sobreprotegida con una serie de conjuros franco un buen gallego y muchos políticos más desde pedro sánchez a pueblo casado albert rivera a estos en el aspecto democrático luego desde la época de lenin nicolás alejandra los tales de rusia chouchescu hilder musolini mao setún lenin stalin fin muchísimos dictadores y políticos la mayoría no acaba fatal muchos hicieron magia negra al pueblo para cargárselo como no es fácil explicarlo racionalmente pero hay gente que les da por hacer amarras la magia negra que practicó no practicó magia negra franco sino los que los algunos otros antes de franco si practicaban el hechizo de los videntes del escorial que tenía felipe segundo franco muy dado al tema esotérico tuvo una vidente en importantísima en manáfrica y un vidente también en áfrica que se llamaba corinthio jaza que era un judío seferdita que hacía amarras de magia negra con eso ganó la guerra y pero claro luego se puede volver en contra entonces en el sitio del amanecimiento de franco de artistia actualidad es porque franco hizo un conjuro para que él no quiere ser enterrado de allí sino que es una decisión de arries juan carlos es todo que la gente compre el libro no es un libro es una reliquia o que está muy documentado no está todo aquí no para muchas cosas más esto es un primer ensayo luego hay remedios caseros para la alopecia para la artrosis para evitar el cáncer el libro se puede comprar en la casa del libro y me lo pueden pedir a mí también personalmente por facebook en mi feo personal paco porras salgo con una pajarita es que tengo muchos superadores cuidado es como me pongas paco borras oa mi teléfono personal que sea el 642 50 36 16 eso cuando sea una red social lo podéis coger me llamáis y yo mismo lo mando y en la casa del libro también se vende en la gran vía de madrid lo importante que la gente lo compre lo lea lo relea porque vienen muchas cosas interesantes y que como te ha hecho un libro de autoayuda o sea que nos pueden es un libro de autoayuda no se dejen llevó únicamente por la portada porque realmente además otra cosa este señor que hay aquí que ha llegado por una opción de censura va a tener muchos problemas muchos problemas porque en primer lugar no se puede desenterrar a los muertos la basquílica es una basquílica sagrada los muertos al margen de que sea un dictador o no un caudillo o no si este señor persiguió en algún momento el catalán este otro señor está persiguiendo el español y que en convivencia con los catalanes con el que hay ahora mismo un serio un problema cívico social y esto no va a acabar muy bien si pedro sánchez saca de la tumba la momia de franco pedro sánchez y ya van cinco o seis minutos muertos ha muerto camina labor ha muerto la amistad de defensa que murió con 42 años aquella chica estaba embarazada que era amistad interior ha muerto un montón los ministros socialistas mueren en circunstancias inespecíficas y ahora puede morir otro incluso puede costar la vida a más de un de una persona llegada a sánchez lo estoy hablando muy en serio si sánchez el presidente del gobierno que no ha votado a nadie en primer lugar entra primero por un error de rajoy un error de rajoy que hemos pagado todos un error que también ha pagado su padre que murió un mes después de esta decisión horrible estamos de cosas muy serias no se puede profundar las tumbas de los muertos sean izquierdas de derechas rubios azules o amarillos estás hablando estamos hablando de la memoria de un muerto y se muerto para como fe jefe del estado se te ocurre a tocarlo porque o déjalo como está o entiérralo dignamente que no había por qué desentrar a muertos cuando hay un problema sanitario con un problema educativo con un problema de pensiones con los viejecitos cuando hay un problema social económico muy grande en españa preocúpate por el país por españa por la unión de españa que se me ocurre que como tú tienes tantas ganas de ver un día la televisión para recordar esos tiempos por cuando cuando pasen las elecciones porque no te vienes y hablamos de cómo ha ido todo y volvemos a leer un poquito del libro te parece paco pues para mí será un placer para mí poder hablar con aquel público que me hace tantas preguntas por teléfono que yo adivinaba las cosas por teléfono y la rodante es todo esto nos reuníamos en puerto banú tenemos tenemos unas historias preciosas y así que estás invitado siempre que quieras hablar con nosotros nuestro estudio muchas gracias y enhorabuena para mí será un placer que sigas tan brillante tan bellísima esta mujer va a dar un sol y así y